No hay nada mejor que aprender con el dinero ajeno, no hay nada mejor que aprender con los errores de otras personas, con las metidas de pata, con las cagadas de otras personas. Al final de cuentas, nuestro propio recorrido, el camino que nosotros vamos a comenzar a recorrer o que tal vez muchos de ustedes ya están comenzando a recorrer, en el camino vamos a cometer, pero nuestros propios errores. En este negocio, como en cualquier otro negocio, no nos vamos a inventar la rueda. Hay mucha gente que está en esto hace muchísimo tiempo, logrando grandes resultados, utilizando una técnica maravillosa y sería muy poco inteligente si nosotros no nos apalancamos con esas personas para aprender y acelerar un poco el tránsito hacia ese nivel de consistencia. O sea, uno tiene dos alternativas, o aprender con el ensayo y el error propio, o aprendiendo, apalancándonos con otras personas, con los errores de otros. En este caso, ustedes han decidido apalancarse con mis errores, con mis cagadas, con mis metidas de pata. Al final, cometer esos errores y si uno se mete en el circuito, en este círculo virtuoso de lo haces, metes la pata, corriges y lo vuelves a intentar, lo haces, metes la pata, corriges y lo vuelves a intentar, si uno se mete en ese círculo virtuoso, seguramente en algún punto llegaremos a la consistencia, en algún punto llegaremos a los resultados. Algunas personas se demorará más, otras personas se demorará menos, pero eso al final de cuentas lo que quiere decir es que cada uno de nosotros es diferente. Yo comencé en este negocio a ciencia cierta en el año 2004 y únicamente logré resultados importantes a partir del año 2007. O sea que no fue un camino de rosas, no fue nada regalado, ni fue sonrisas, ni fueron aleluyas, ni nada de eso. Fue sudor y lágrimas, pero al final haberme dado la oportunidad de transitar ese camino, haber tomado ciertas decisiones, haber asumido determinados riesgos, haber sufrido graves pérdidas, al final esa fue mi escuela. Mira, yo fui a la universidad, hice maestría, posgrado, tres diplomados y observen que, por ejemplo, uno paga el semestre en la universidad y tú estás pagando por tu educación. Puede ser que te sirva o no te sirva para nada el resto de tu vida eso que estás pagando en la universidad. El hecho es que pagaste. En este negocio, en el negocio de las inversiones, uno paga es operando, arriesgándose, tomando decisiones, analizando, ejecutando las estrategias que hemos pensado y analizado. Entonces, las pérdidas es como lo que yo pagué en la universidad, fue el costo de mi educación, fue el costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!